Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de Nueva Cuenta, este es un noticiario, el portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo, como todos los días, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que integrantes del sindicato de telefonistas encabezaron un paro de labores como medida de protesta en contra de la división que se pretende realizar en la compañía Teléfonos de México, lo cual supuestamente afectará al contrato colectivo de trabajo. El paro de labores de los integrantes del sindicato de telefonistas o falta colectiva, como lo denominaron, inició a las 8 horas en cada una de las sucursales y los centros de distribución ubicadas en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Federico Acevedo, meteorólogo de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de Veracruz, señaló que el disturbio tropical 95L tiene en este momento 60% de probabilidad de evolucionar a ciclón tropical en los próximos dos días y 70% para los próximos cinco días y que dejaría como consecuencia lluvias intensas en gran parte del estado de Veracruz. Integrantes de la agrupación estatal de jubilados y pensionados del Issste en el estado de Veracruz advierten con plantones en Plaza Lerdo, la CEF y CEFI Plan para exigir el pago de adeudos que mantiene el estado. El fraudo de órdenes de pago y concesiones para taxi cometido por funcionarios de la ex administración estatal de Javier Duarte es de magnitudes inimaginables. No se puede cuantificar porque a diario llegan ciudadanos a la dirección de transporte para denunciar que dieron dinero a cambio de unas placas sin que recibieran el beneficio, señaló el director de transporte público Rafael Eugenio Escobar Torres. Vecinos de la colonia Moctezuma y Sipor de la capital del estado denunciaron ecocidio en la zona de la reserva territorial donde se registra tala de árboles y rellenos de áreas verdes para construcción de viviendas. Durante una conferencia de prensa vecinos afectados de la zona acusaron que han acudido a interponer quejas ante diversas dependencias y hasta el momento nadie le interesa el tema. Padres de familia de la escuela primaria Silverio Martínez Cuevas del municipio de Coatzintla se manifestaron frente a la Secretaría de Educación de Veracruz por la falta de maestros en los grupos de segundo y cuarto año. Desde el 2014 los maestros asisten solo dos meses a dar clases y después se retiran. Exigen se queden a cubrir sus horas que les corresponde ya que cada grupo cuenta con 28 alumnos. Y ahora si hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y también estamos en Twitter y también los invito a que visiten nuestra página elportal.mx donde podré encontrar esta información y mucho contenido más. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal.